Marlis Edelman, Marlis, buenos días. Muy buenos días, buenos días allá en casita en mejores cosas, mejores noticias. Dejemos de ver eso, por favor, que hasta el estómago me dolió. Pero bueno, espero que tengan un excelente martes todos ustedes. La onda tropical número 9 recorrerá el sureste mexicano e interaccionará con un canal de baja presión que se ubica sobre la península de Yucatán. Esto ocasionará lluvias intensas en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Así como lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, un segundo canal de baja presión extendido sobre el norte hacia el sur del país junto con la entrada de humedad de ambas costas y la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste, norte y centro del país. Y occidente del territorio generará lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz, lluvias muy fuertes. En Nuevo León, Tamaulipas, Guerreros, Zacatecas. El Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Intervalos de chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Hidalgo también, además de lluvias aisladas para Baja California Sur. Ayer nos quedaron a rever la lluvia aquí en la Ciudad de México porque todo el pronóstico decía que iba a llover. Así es y en realidad sí sigue toda la semana con pronóstico de lluvias y bueno, esperemos que sí y que no sea tan rudo. Y que se recargue, por supuesto, los mantos freáticos de esta ciudad. Así es. Gracias, Marlis. Muy buenos días allá en casita, cómo amanecieron el día de hoy. Feliz martes para todos ustedes. Que tengan un excelente día. Vamos a la imagen de satélite de las 6 de la mañana. Se observa que un canal de baja presión por el sureste mexicano que junto con el paso de la onda tropical número 9 sobre el sureste del territorio nacional y una posible zona de inestabilidad al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero y el ingreso de humedad por ambas costas ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sur, sureste y oriente del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias intensas para Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, un segundo canal de baja presión en el interior del territorio nacional que va a interactuar con una inestabilidad en niveles altos de la atmósfera proporcionará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del noroeste, norte y noreste, occidente y centro del territorio nacional. Por otra parte, se espera la llegada de una nueva onda tropical, la número 10, al sur de la península de Yucatán. Y finalmente, se mantendrá el ambiente muy caluroso y extremadamente caluroso sobre los estados del noroeste y noreste del país. En la imagen UV vemos que al mediodía la radiación solar será extrema prácticamente en todo el país, con excepción de la península de Yucatán y las costas de Sinaloa y el centro de Coahuila. Recuerden las recomendaciones, no se exponga por tiempo prolongado al sol, beba mucha agua y no olvide su protector solar. Vámonos al mapa por regiones en el norte de la República. Baja California y Sonora con solecito para el día de hoy, Sonora con 42 y el resto de la zona, pronóstico de lluvias para Coahuila y nublado para los demás estados. Continuamos con Baja California Sur, el día de hoy está a 36 grados la máxima, solecito y el resto de la zona también con pronóstico de lluvias, Sinaloa y Durango, Zacatecas y San Luis Potosí nublado para el día de hoy, San Luis Potosí con 31 la máxima. En el occidente y centro de la República Mexicana, pronóstico de lluvias para toda la zona, nublados en algunos estados, Jalisco con 28, mínima de 17 y pronóstico de lluvias para hoy, igual que la Ciudad de México, lluvias para el día de hoy, 25 la máxima, 16 la mínima y en la costa del Golfo Veracruz, 31 nubladito para el día de hoy. Continuamos en el Valle de México, el Estado de México amanece a 10 grados, 20 la máxima y pronóstico de lluvias para el día de hoy, las demás zonas nubladito también, Tlaxcala también con pronóstico de lluvias, 25 la máxima, 14 la mínima, Puebla 26. Y en el sureste de la República Mexicana, prácticamente toda la zona está cubierta por lluvias, así que extremen sus precauciones, Oaxaca 29 grados, Chiapas 32, Yucatán 33. Cuídese mucho, por favor, no se exponga a estos temporales de lluvias. Continuamos con más del otro lado del estudio. Muy buenos días allá en Casita, como amaneció en el día de hoy, gracias por despertar con nosotros, espero que ya tenga su cafecito en mano, que disfrute esta rica mañana y que tenga un excelente día, por supuesto. Vámonos al estado del tiempo para el día de hoy. En la Ciudad de México, para los capitalinos, ¿qué nos espera? Lluviecita para el día de hoy, 25 la máxima, 16 la mínima, una imagen UV muy alta en nueve puntos, ya sabe que tener precaución desde las 9.20 de la mañana, que empiezan a subir los niveles hasta llegar a su punto máximo, cerca de las 12 del día, hasta las 5.30 de la tarde, protéjase, ya sabe, salga con su gorrita, una sombrilla, y la sombrilla también le va a servir por aquello de la lluvia, no me lo voy a agarrar ahí desprevenido. En el pronóstico extendido a cinco días, toda la semana tenemos pronóstico de lluvias, el miércoles probablemente no, pero va a estar nubladito, 26 la máxima, y el resto de la semana, 24, 25 con 15 de mínima. Vámonos hasta Guadalajara, ¿cómo andan los zapatíos? ¿Cómo les amaneció por allá? Ya les empezaron las lluviecitas, ya les empezó a refrescar un poquito el tiempo. Lluvia para el día de hoy, para todos ustedes, tapatíos, 28 la máxima, 17 la mínima, una imagen UV también alta, hay que tener precaución de las 9.50 de la mañana a las 5.50 de la tarde, alcanzando los niveles máximos cerca de las 12 del día. En el pronóstico extendido a cinco días, para todos los tapatíos en Guadalajara, 28 la máxima para hoy, 17 lluvias, el resto de la semana también, pronóstico de lluvias, y el martes, digo, el viernes, perdón, pronóstico de tormenta eléctrica, quizá para ustedes, y la temperatura entre los 30, 29 y 27 grados, 25 por ahí del viernes, les baja un poquito más la temperatura y les va a refrescar. Para Monterrey, en la Sultana del Norte, nublado para el día de hoy, 35 la máxima, 23, ustedes siguen con un poquito de calorcito, pero bueno, ya les van llegando las lluvias también para ustedes. Imagen UV extremadamente alta, hay que tener precaución, cuídense de las 9.30 de la mañana a las 5.50 de la tarde, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. No olvide su protector solar, cuídese la piel para que la tenga bonita todo el tiempo. En el pronóstico extendido a cinco días, nublado y lluvias aisladas para ustedes, por ahí de jueves, viernes, probablemente les llueva. Temperaturas entre los 35, 32 de mi baja un poquito el jueves y viernes, a los 32 y 23 de mínima casi toda la semana.